Mejorar las condiciones del profesorado, atender al alumnado más vulnerable y luchar contra el abandono escolar son los principales retos de la Consejería de Educación en los presupuestos para 2020, que aumentan su dotación un 3,6% hasta los 6.858 millones de euros. Nunca se había invertido tanto en la educación pública en Andalucía. Son 217 millones más para 2020 y un incremento de 456 millones respecto al último presupuesto del Gobierno Socialista en 2008. El consejero Javier Inbroda mantiene su apuesta por reducir las tasas de fracaso y abandono escolar temprano con medidas como el programa de refuerzo estival que volverá a ofertarse el próximo verano. La educación también reforzará el fomento del deporte en edad escolar para elevar la tasa de prácticas en Andalucía. En combatir el abandono escolar con un plan integral de refuerzo y en aumentar las tasas de prácticas deportivas y en becas para nuestros deportistas de rendimiento. Otro objetivo de importancia para la Junta es mejorar la situación del profesorado con nuevas medidas para que las bajas de los docentes se cubran lo antes posible. Además, los presupuestos para 2020 prevén estabilizar a 3.000 interinos en secundaria y régimen especial con una nueva oferta pública de empleo docente. Todo ello sin olvidar la atención a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Para ello se destinan 15 millones y medio de euros a aumentar el personal técnico de integración social y los educadores sociales en centros de compensatoria. Seguimos incrementando las inversiones en educación especial, en calidad educativa, sustituyendo mucho antes las bajas y sustituciones de los profesores, ampliando las plantillas y los refuerzos.